jajaja Buenos días Tengo pagas de internet jajaja 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 Hola estoy en Dota Val tengo que pagar de internet acompáñame ahora si me voy tengo que pagar ficha justo yo sabe pagar 1 al 10 ahora si vamos vamos Dota Valo apure jajaja 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 ya llegamos a terminar ahora me voy a arriba vamos a ver jajaja 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 solo salgajaja jajaja jajaja Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video